Música 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 Echa para adelante mi buey que tenemos que avanzar Hoy vamos a dar 20 viajes de caña para centrar Echa para adelante mi buey que tenemos que avanzar Hoy vamos a dar 20 viajes de caña para centrar Música 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 Se escucha una canción allá por la cerraría Música Echa para adelante un carretero ganándose la comía Se escucha una canción allá por la cerraría Caballero, caballero, tu bella me lo decía Se escucha una canción allá por la cerraría Oye, que yo escucho esa canción La escucho una noche, la escucho un pedido Se escucha una canción allá por la cerraría Música 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 ¡Georgie! ¡Vanilla! ¡Suéntese, pueblo de marca! ¡Georgie! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!